¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto saludar, yo soy David Bonroy, esos son apuntes de reportero. El fin de semana y lo que quedaba de la Semana Santa, bueno, pues le ayudó al exgobernador Graco Ramírez a que el tema por el que siguió, pues nuevamente expuesto en redes sociales la semana pasada, se debiliera un poco el debate presidencial, también ayudó a que este tema no quedara pues en la mente de los morelenses durante un buen rato, sin embargo es importante, es importante ponderar qué es lo que sucedió este día, este día jueves pasado en la ciudad de Cuernavaca, donde el gobernador, más bien el exgobernador de Morelos Graco Ramírez Garrido Abreu, no pudo presentar su libro, y es que no es para menos, quizá Graco Ramírez vive en otra realidad, él siempre ha considerado que su paso por Morelos fue verdaderamente mesiánico, cuando es completamente lo contrario, el rechazo social, el rechazo político, independientemente de quien se encuentre al frente del gobierno del estado o en el municipio de Cuernavaca, bueno pues es absolutamente contrario al exgobernador. Graco Ramírez desde que estaba en el gobierno, bueno pues ofrecía hacia los ciudadanos, bueno pues todo tipo de rechazo, desprecio, incluso a los medios de comunicación también los trataba con la punta del pie, de tal manera que lo que ha recogido Graco a lo largo de su pues periplo después de haber dejado la gubernatura, bueno pues no ha sido más que lo que él sembró a lo largo de su gobierno y a lo largo también de los años que ha ejercido la política, donde pues el honor y la responsabilidad social y por supuesto la congruencia política y mucho menos la lealtad ha sido su sello. De tal manera que en lugar de victimizarse a mí me parece que Graco Ramírez debió asumir la responsabilidad del porqué, del porqué un operativo de la Fiscalía Anticorrupción estaba esperándole para poderlo notificar de algunas acciones de carácter legal. Debemos entender, debemos saber que Graco Ramírez tiene algunas denuncias, no las conocemos a profundidad por el tema justamente de la secrecía, pero sí tiene procesos legales caminando independiente de que sea responsable o no. Muchas de estas, muchas de esas acusaciones tienen que ver con temas de corrupción, no lo sabemos, no lo sabemos tampoco exactamente que venga adentro, pero al final de cuentas creemos que lo que sucedió la semana pasada no es para menos, él intentó, reitero, victimizarse de que es una persecución en su contra, de que se trata de una mascarada, un intento de celada en su contra, pero no. Graco Ramírez, más que nadie sabe que en Morelos, pues bueno, poco ya se le reconoce, poco se le quiere y lo pasó el pasado jueves, no es más que el reflejo de eso, independientemente de que nos encontremos cerca de las elecciones, independientemente de que él pudiera estar empujando a algunas de las candidatas en el estado de Morelos, que ella misma también pues lo rechaza por la misma, por la misma circunstancia. Bueno, pues ahí le dejo el comentario, me dejo saludarle, yo soy David Monroy, hasta la próxima.